Hola, hola. Bueno, mi nombre es Alejandro Sánchez y este es el canal de Falcon Coach. Para el día de hoy, pues vamos a continuar con el ejemplo, con el día 2 de Vue.js, para el cual tenemos planeado crear un dashboard, el cual va a tener la capacidad de conectarse a Firebase para crear nuevos posts al blog. Para el blog que estamos creando, vamos a poder consultarlos y eliminarlos. Aún la parte de actualizar no la vamos a realizar, porque para eso vamos a utilizar Vuex, que eso lo vamos a ver en la siguiente semana. Entonces, para que lo tengan dependiente, no se lo pierdan. Ahora bien, iniciando, a mí me gustaría recapitular un poco y decir unas cosas que tal vez se me fueron para el primer día. Una de ellas es, y me parece muy importante, decir que este ejemplo se está manejando en GitHub, por tanto, tiene versionamiento y todo está bien identificado. Por ejemplo, el ejemplo del día 1 se llama Day 1, el del día 2, finalizado, se va a llamar Day 2, y ambos días van a tener su branch de Live Session, que es la que hago aquí con ustedes. Realmente, pues ahí pueden haber algunos typos, algunos errores, pero en el Day 1, Day 2, Day 3, Day 4, no vamos a encontrar ese tipo de errores. Otra cosa fue que mucha gente me dijo que trató de iniciar, pero que cuando crearon el proyecto con el CLI, no se veía como lo que yo estoy mostrando actualmente. Eso es porque yo, al crearlo, hay una opción de crear un proyecto custom, y pues ahí yo decidí utilizar, pues acá, SAS, el router y el storage. ¿Qué les recomiendo yo? Igualmente, ahí en GitHub hay un branch que se llama Starter Branch. Si van a iniciar el ejemplo desde el día 1, pues lo recomendable es iniciar desde ese branch. Ahora bien, listo y dicho eso, vamos a empezar con el ejemplo. El ejemplo, pues vamos a partir desde lo que teníamos en la semana anterior. ¿Qué teníamos en la semana anterior? Básicamente esto, para que recordemos. Tenemos, vamos a ver esto de aquí. Tenemos un login page, ¿cierto? Tenemos un login page. Acá tenemos un botón para iniciar sesión con Google. Si lo cliqueamos, él directamente nos va a abrir la pantalla para iniciar sesión con el, pues, un login social con nuestro correo de Google. Ok, vamos a ver un momento. Acá selecciono mi correo. Estar un poquito de iniciar sesión. Y simplemente es una página en blanco que me dice, hola Alejandro Sánchez. Perfecto. Acá vamos a ver el logout. Volvemos a login. Y eso es lo único que tenemos para el día, lo que hicimos en el día anterior. Ahora bien, si vemos el código, acá hay muchas cosas que podemos mejorar o refactorizar. ¿Cierto? Y vamos a empezar con esto, digamos, a partir del concepto de componentes. Vue es, como otros frameworks también, trabaja bajo una metodología de componentes. ¿Esto para qué? Para tener la capacidad de reutilizar código. Y pues, reutilizar componentes. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nuestros componentes van a ser como piecitas de Lego. Que al final del día vamos a poder reutilizar y formar figuras diferentes. O formar vistas diferentes, componentes diferentes. De una manera más rápida, más ágil. Entonces, eso es una gran ventaja de Vue. Y que, pues, no es como reinventar la rueda. Ya otros lenguajes lo tienen, pero por dicha también en Vue lo tenemos. Ahora bien, si vamos al código, vamos a nuestras vistas y a nuestros... Incluso acá todavía no tenemos un folder que se llama componentes. Bueno, components. Si vemos el login, tenemos aquí un botón de login. Vemos acá esta lógica, importamos Firebase. Y, pues, se hace el llamado del método de login que, pues, llamo a Firebase con login. Y, pues, el Firebase como tal hace el llamado por atrás. Si vemos por acá, tenemos un mounted, igual que usa Firebase. Y, pues, acá definimos el usuario que es el que nos retorna el API. Si vamos a, por ejemplo, a Home. Vemos que tiene una estructura muy similar. Tenemos un botón de logout. Un nombre aquí que dice nombre y display name. Importamos Firebase. Hacemos un llamado a logout de Firebase. Igual acá en el mounted obtenemos el usuario que está logueado. Y tenemos el mismo usuario. Si vemos, ahí ya sentimos o percibimos cierto olor, cierto smell ahí. Y podemos ver que aquí está pasando algo. Estamos repitiendo código. Es ahí donde uno tiene que dar un paso atrás y decir, alto, algo está pasando. Y refactorizar. Ahora lo que vamos a hacer. Y, pues, ya yo traigo preparado el branch del día 2. Me voy a pasar al branch del día 2. En el cual ya yo tengo listo lo que es un template, una plantilla básica del dashboard y estos componentes ya refactorizados. Entonces, me vengo acá a la terminal. Detengo lo que es el proyecto y vamos a hacer un git branch feature day 2 live session. Vamos a empezar sobre este live session. Ok. Volvemos a nuestro código. Vemos que, vamos a ver qué pasa por aquí. Vemos que este no es el branch. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ok. Me quedo que hay comando, perdón. El comando no es git branch, es git checkout. Listo. Ahora sí. Vemos que acá cambia un poco la estructura, ¿cierto? De nuestro home y de nuestro login. Ahora, ¿qué pasa? Que aquí ya vamos a ver el concepto de componentes. Si recordamos, en la vista anterior del login, acá teníamos un botón con la lógica del login y el método del login acá. Y ahora vemos que el login se convirtió en un contenedor tonto, básicamente. Acá, ahí empezamos a ver conceptos básicos, pero vamos a ver primero el componente de sign in. Entonces, vamos acá a componentes. Vamos a ver este componente y vemos que este amigo, lo único que tiene dentro del template, es un elemento de HTML que es de tipo button, con un evento click, que llama una función de login y que tiene un texto que dice iniciar sesión con Google. ¿Cierto? Esto, básicamente lo que yo hice fue copiar y cortar en este nuevo componente la función que ya teníamos de login. Hace un performance a Firebase con el login y por acá, igual que antes, valía el usuario que se ha loggeado y tenemos un objeto. Listo. Esa lógica ya está extraída. Si vemos, por ejemplo, logout, es un componente muy similar. Tenemos, bueno, acá lo que dice es el nombre del amigo que está conectado. Un botón, o en este caso es un link, que dice cerrar sesión. Igual, este amigo, lo único que tiene es un método, una función que se llama logout, que lo que hace es cerrar sesión y hacer un router.push a el login, a la pantalla de login. Igual, es muy parecido al otro. Y ahora, si vamos, por ejemplo, al login page, acá, la forma de utilizar componentes es simplemente, hacemos un import de la root de donde está nuestro componente, en este caso components, el nombre del componente. Y es importante registrarlos. ¿Por qué? Porque si yo solo lo importo y no lo registro, no lo voy a poder utilizar dentro de mi template. La forma de registrarlos es dentro de este objeto que se llama components. Acá yo pongo el nombre del import que puse. En este caso yo le puse sign in. Perfecto. Entonces, lo utilizo y ya lo puedo utilizar en el template con una etiqueta de HTML normal. En este caso, también los componentes permiten pasar propiedades del padre al hijo. Es decir, en este caso, nuestro login es el componente de papá. Y si compramos pasar, por ejemplo, el usuario que está conectado, simplemente ponemos el dos puntos y ponemos user igual y el objeto. ¿Cierto? En este caso, cada vez que utilizamos estos dos puntos, indicamos que vamos a pasar un objeto a través de este prop. Este prop lo podría recibir el hijo en la etiqueta de props. Y pues ahí decimos que vamos a recibir un objeto que se va a llamar user. Y que va a ser de tipo objeto, tipo nombre, tipo cualquier tipo de JavaScript. Si quitamos estos dos puntos, aquí lo que estamos pasando es el texto de user. Con eso hay que tener cuidado y recordar siempre que cuando vayamos a pasar un objeto, hay que poner estos dos puntos. En este caso no lo necesitamos, entonces simplemente lo borramos. Ahora bien, si vamos al componente de home, acá ya yo trae una plantilla lista. Esto es bootstrap, básicamente tenemos otro componente que cree, que se llama sidebar. Y ahorita lo vamos a ver. Esto es como un texto ahí, como un placeholder, solo para ver cómo es la estructura de la plantilla. Y vemos que tenemos por acá dos nuevos componentes, el footer y el sidebar. Acá podemos tener n cantidad de componentes, los que necesitemos. En este caso, la vista va a tener sus componentes que son elementos más pequeños. Los registramos y los utilizamos. Como vemos, esta vista también es bastante tonta. No tiene métodos, no tiene data, no tiene computer properties, no tiene absolutamente nada. Ok. Ahora bien, vamos a verlo ya en funcionamiento. Pasamos acá a la terminal, hacemos un npm, run serve. Esto nos va a levantar nuestro proyecto en el puerto, creo que es el 8080. Vamos a ver. Listo, dice que está corriendo en localhost 8080. Vamos a nuestro browser. Acá está. Vamos a iniciar sesión de nuevo. Todo perfecto. Selecciono mi usuario. Y vamos a refrescar por aquí. Tal vez que no tenemos. Ok, listo. Esta es como la plantilla básica que yo quería incluir. Si vemos, acá en el código, en lo que es el home, yo simplemente tengo acá este texto. El sidebar es otro componente que yo quise extraer porque se va a estar utilizando en diferentes partes del código. Entonces es mejor tener esta lógica en otro lado y así le quitamos ruido a nuestra vista. Si vemos este sidebar, realmente lo que tiene es, bueno, este amigo incluye el componente logout. Por eso es que acá dice Alejandro Sánchez Blog. Y aparte tiene los links que vamos a ir agregando en este proceso. En el cual, por ejemplo, aquí vamos a tener la opción de crear. Ahorita no hace absolutamente nada. Y los posts que vayamos creando se van a ir observando acá al lado derecho. Ok. Entonces, ahora bien, ya empezando un poco con lo que es la programación, el desarrollo de software. Vemos, bueno, yo, ustedes han visto que yo siempre traigo preparado un poco lo que vamos a ir realizando. Para este punto, yo puse que lo primero que tenía que hacer era partir desde el último video y decir las cosas que ya les dije. Luego explicar el refactor realizado y por qué el concepto de componentes, que ya vimos que son piezas más pequeñas que podemos reutilizar a través de toda la aplicación. Y ahora vamos a instalar Viewfire. Viewfire es una librería que le vamos a agregar a nuestro proyecto. No lo quise traer listo porque tampoco hemos visto cómo utilizamos librerías de terceros. Yo personalmente no recomiendo el sobreuso de librerías porque al final del día lo que hacemos es perder el control de nuestro proyecto. Hasta ahí todo bien. Este link lo que me lleva es a Viewfire. Viewfire es una librería dedicada al manejo de Firebase en View. Entonces me da ciertas utilidades y ciertas cosas que me van a hacer la vida más fácil. Entonces acá en la instalación el amigo me dice que lo único que tenemos que hacer es un npm install Viewfire y Firebase. Ya nosotros tenemos instalado Firebase de nuestro día anterior y ahora lo único que tenemos que hacer es detener el proyecto que tenemos corriendo. Control C, Command C, no sé qué están utilizando. Y hacemos un npm install Viewfire y Firebase. Si volvemos a la documentación, él me dice que tengo que instalar un plugin. Entonces eso es otro concepto de View. Los plugins en general son funciones o cosas que son globales dentro de todo el ciclo de vida de View. Entonces al hacer un view.usefirefire.plugins lo que vamos a decir es que este plugin va a ser un elemento que puede ser accesado globalmente en mi aplicación de View. eso todo bien por ahí ahora vamos a ver como se instalan los plugins ya esto terminó por acá volvemos al código y el me dice que tengo que importar esto y que tengo que hacer un view.use de Firestore plugin entonces esto se hace acá en el main.js acá si vemos ya yo no tenía instalado Bootstrap para View por acá está Router y el Store que eso lo vamos a ver en próximas entregas el siguiente día como les dije vamos a ver lo que es ViewX, un poco de lo que son buenas prácticas, algunas personas también me han estado preguntando acerca de ViewX entonces quiero hacer un ejemplo corto pero bien preciso acerca de View, de cómo utilizarlo entonces en este caso vamos a importar Firestore plugin yo suelo hacer esto es como cosa mía ordenar los imports en orden como de tamaño me parece que sea un poco mejor y acá vamos a hacer un View.use importamos el plugin con esto básicamente tenemos listo el plugin y ya lo podemos utilizar ahora bien vamos a ver cómo utilizar este Firestore plugin que me da la posibilidad de texto pues esto es el código de 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 Firebase para conectarse a la base de datos sin utilizar ViewFire y por acá bueno por aquí había no lo encuentro pero por acá había un plugin donde mostraba el código sin ViewFire y con ViewFire básicamente pasamos de un chunk super grande de código a dos linings entonces vamos vamos a ver cómo se hace volvemos al código y por acá en el app ya tenemos el el file que se llama Firebase y aquí simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a vamos a ver esto podemos hacerlo así tenemos Firebase y vamos a importar el Firestore perfecto tenemos esto por acá tenemos nuestro eh el string de conexión que eso lo vamos a obtener ahorita de ahorita vamos a ir al sitio de de Firebase para ver cómo se obtiene esto nuevamente y acá básicamente lo que tenemos que agregar es es el el key para accesar a la base de datos en este caso igual como como cosa mía me gusta abrir las cosas en orden alfabético se ve más ordenado y al final es más fácil de encontrar al final del día aumenta más la elegibilidad del código y esta es alguna de las buenas prácticas que yo trato de de ir agregando poco a poco dentro del dentro del ejemplo en este caso simplemente vamos a tener un objeto que se llama ardb y este amigo va a tener una instancia de firebase punto firebase store firestore perdón entonces está ahí todo 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 perfecto todo bien ahora vamos a ir al sitio web de firebase firebase en este caso pues ya yo estoy logueado voy a dar acá ir a la consola después de ir a la consola yo pues aquí ya tengo varios proyectos que se llaman blog live session dev blog live session vamos a ver en cual no tengo lista nada base de datos acá tenemos pues ya en el video anterior vimos como se configura todo esto acá vamos a ir a firebase a database y vamos a crear una base de datos simplemente lo que tenemos que hacer es darle aquí a este botón de crear base de datos y le vamos a dar que es un modo de prueba le damos siguiente acá me dice que la ubicación de donde va a estar mi base de datos no podrá ser cambiada en el futuro por eso me voy a hacer este warning no me afecta en este momento entonces le vamos a dar listo dice aprovisionando cloud firestore mientras esto termina vamos a volver a el código listo esto está terminado ya la base de datos está aquí esto es una base no relacional una base de datos no relacional por lo cual esto se va a dar básicamente como objeto json en el cual vamos a ir metiendo objetos dentro de objetos y pues eso lo vamos a ver un poco más adelante acá si vamos a la configuración del proyecto este objeto que es aquí es donde me da todo el API y todos los accesos los cuales yo voy a necesitar para ingresar o poder accesar a mi base de datos y a lo que es Firebase se me olvidaba una cosa para poder guardar en Firebase en este cloud tenemos que cambiar reglas acá podemos agregar muchas reglas en este caso lo único que vamos a ver vamos a regresar muy extraño ahorita les muestro la regla que tenemos que agregar vamos a para acá nuestra base de datos ok esa es la que estoy utilizando para el ejemplo entonces pues aquí ya tengo un post agregado pero eso no es lo que quiero mostrar lo que quiero mostrar es las reglas esta regla si nos vamos a reglas tenemos que crear esta nueva regla que lo que nos permite es escribir y leer entonces esto esto por acá es importante que lo anoten y lo agreguen a su Firebase ok ahora volvemos al código de por acá de momento no tenemos que hacer nada solo copiar los accesos que vemos acá en configuraciones y volvemos al código pues vamos a la lista que teníamos pues esto ya no lo necesitamos vamos a crear una nueva vista para crear el post esto no lo vamos a hacer de momento entonces vamos a crear una nueva vista esto trataría un poco más rápido vamos a hacer aquí new file esto lo vamos a poner create punto view y esto el código de sitio para que lo traigo listo vamos a ver componentes no componentes será views create le recuerdo que todo este código está en github se puede acceder en cualquier momento no hay restricciones solo es copiar el repositorio acá vemos que estamos de nuevo reutilizando los componentes que ya hemos creado por eso lo digo que es súper importante ver dónde tenemos esos olores esa sensación de que estamos repitiendo mucho el código porque esto no se trata solo de copiar y pegar sino tratar de optimizar y hacer las cosas mejor y como siempre digo si su código funciona no es es una solución buena pero si lo podemos hacer de una mejor manera es bueno intentarlo también entonces acá si vemos tenemos el componente sidebar y el componente footer que ya los tenemos acá creados sidebar y footer perfecto acá pues tenemos pues aquí ahorita les explico por qué esto de esta manera tenemos footer sidebar y no todavía no sabemos qué es esto es ck editor como esto es un blog yo pensé en agregar un componente de rich text que es esto esos componentes que le aparecen a uno por ejemplo cuando está escribiendo un email para poder ponerle en negrita cambiar el tamaño cambiar el color agregar imágenes y otro montón de cosas super chivas es importante saber que no siempre tenemos que inventar la rueda no siempre tenemos que tratar de empezar y hacer todo todo desde cero entonces yo por acá también tengo preparado en esta lista este componente eso me lo encontré es un componente que es open source se llama ch editor en la página de ellos está la documentación entonces volvemos de nuevo a la terminal vamos a pegar eso que copiamos acá se los dejo importante esto es importante que se escriba exactamente igual a como está sabiendo esto damos enter y comienza la instalación mientras termina acá yo tengo notado que lo otro que tenemos que hacer es que vamos a importar este ch editor y vamos a agregar el plugin esto de nuevo en el archivo de main.js copiamos esto mientras termina la instalación vamos a main.js lo importamos en orden de tamaño como les digo esto no afecta nada simplemente es cuestión de gustos y instalamos el plugin acá después del firestorm no importa el orden ya tenemos el plugin instalado y ahora volvemos a nuestro componente create y entender unas cosas acá este classic editor es pues básicamente de la documentación de ellos esto pues hay que importarlo para que se vea de la manera que se ve y simplemente lo utilizamos este amigo pues acá hacemos un bmodel para que el texto que vayamos escribiendo ahí se vaya guardando dentro de nuestra data y este editor son las configuraciones dentro de la documentación de este componente vemos que podemos agregarle un montón de cosas diferentes pero pues hoy no vamos a hablar de eso eso ahorita lo explicamos acá dentro de la data pues tenemos cosas cosas que les estaba diciendo anteriormente dentro de las configuraciones vamos a ver que lo único que le estoy pasando es ese classic editor que importé antes el data que es el texto que estoy escribiendo ahí el title que le voy a poner a mi post entonces ahí todo perfecto todo claro y vamos ahora a pasar a nuestro archivo de rutas porque para que este amigo de create funcione tenemos que crear una nueva ruta ¿dónde hacíamos esto? si recuerdan esto se hace dentro de el folder de route dentro de index y acá igual para ir un poco más rápido ya yo lo tengo listo es súper sencillo lo único que tenemos que hacer es importar el componente que queremos en este caso se llama create la lista create listo y por acá agregamos agregamos la nueva ruta la nueva ruta va a estar dentro del path home slash create y se va a llamar home dot create y el componente que vaya a llamar cuando se ejecuta esta ruta va a ser el create entonces si guardamos esto ponemos a correr nuestro proyecto nuevamente vamos a esperar un poco mientras se levanta listo está corriendo no hay errores volvemos a nuestro blog refrescamos aquí estamos conectados con Alejandro Sánchez todavía y si le damos crear ah bueno nos falta todavía hacer un router link o hacer un push a la ruta para que nos redireccione a la ruta que queremos esto si recuerdan creamos un componente que se llama sidebar si vamos al sidebar esto está aquí sidebar vamos a ver componentes en el sidebar acá lo que tenemos que hacer es crear un nuevo evento y hacer que nos redireccione a la ruta que queremos yo por acá igualmente tratando de agilizar un poco el proceso tengo creado aquí este método que se llama onCreate y este amigo lo único que hace es un this thatRouter thatPush y el nombre que le pusimos a la ruta que lo vimos aquí en el en el route que es home.create entonces tenemos este método si recordamos los eventos para utilizar eventos podemos utilizar todos los eventos que tenemos en html onclick onblur lo que sea cualquier evento es con el 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 arroba click vamos a ponerle punto prevent para que no haga el comportamiento inesperado y hacemos un onCreate entonces listo ya tenemos nuestra ruta tenemos nuestra ruta y si estamos de nuevo acá esto ya debería funcionar y vemos este es el componente de rich text que les comentaba pues acá como les digo vamos a poner hola este es un post esto esto lo podemos poner en negrita vamos a cambiar el tamaño que es el título podemos hacer que sea un quote incluso podemos agregar una tabla aquí no sé 8x8 y no sé la última semana lunes martes miércoles etcétera 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 vamos a regresar para casi vamos finalizando si vemos el código digamos a nuestro componente create acá ya tenemos una función que se llama onSave ¿qué hace onSave? perdón onSave como vemos aquí importamos Firebase para poder tener acceso al elemento de database que creamos anteriormente acá hacemos database.collection en profesión bases de datos relacionales las tablas no se llaman tablas se llaman colecciones en este caso le puse posts y acá los elementos que quiero guardar dentro de dentro de esa colección en este caso quiero guardar la fecha que se agregó el nombre del amigo que hizo el post el email el post como tal que en este caso es el texto que le escribió y el título que le puso luego de esto él lo que va a hacer es un redirect a el home entonces esto en teoría no debería funcionar cierto voy a ver si logro usar esta cosa y vamos a ponerle el estoy aprendiendo mucho en el día número 2 de view que es acá le vamos a poner un título vamos a ponerle día 2 vamos a guardar si vemos acá en el código es lo que hace luego de guardarlo en la base de datos es un push al home entonces si lo vamos a guardar nos redireccionó pero aún no podemos ver lo que son los los posts ahora bien si vamos acá y vemos los datos vamos a ver que ya tengo un nuevo un nuevo post incluso vemos que la fecha es del 14 de mayo lo hizo Alejandro Sánchez y el post dice estoy aprendiendo mucho en el día número 2 de view.js title día 2 perfecto ahora bien hay que refactorizar nuestro componente home para poder mostrar esa data que estamos recibiendo eso es lo que siguiente que vamos a hacer podemos sacar al código al home al home y un momento pues ya nos obtenemos este este template aquí como este placeholder vamos a borrar todo esto vamos a agregar lo que estoy preparado y aquí vamos a empezar a ver unas unas cosas otros otros otras directivas de view si vemos acá igual tengo que importar los dos componentes el footer y el sidebar tenemos un método para eliminar que esto básicamente lo que va a decir es que va a eliminar de Firebase un un post con este ID un documento acá en el en el lifecycle hook de view en el created lo que hago es que pues leo de Firebase la colección que se llama posts me traigo todo lo que hay no hago ningún tipo de query especial ni por fecha ni por usuario ni por nada simplemente me traigo todo y lo que hago es que en la data tengo un elemento que es un post que es un array y lo que le digo a este amigo es que los posts que tengo más bien la respuesta que obtuve guardemelo en este en este elemento de la data que se llama post entonces si vamos acá al template vemos varias directivas que no hemos visto antes tenemos un before before lo que es es un ciclo un bucle o no sé como lo llamen ustedes acá vamos a decir que de nuestro objeto post vamos a leer cada post individualmente y acá vemos un elemento muy importante que es el key esto es importante porque pues esta es la forma en la que Vue.js y el virtual DOM renderizan solo los elementos que están cambiando entonces incluso si no utilizamos esto el IDE nos marca una vez un error y nos dice que el Vue.mine.key es el requerido entonces listo aquí entonces en este tag aquí vemos otra directiva que se llama VHTML y tal vez podemos probarlo acá rápidamente si yo hago por ejemplo most annotation y pongo esto bueno pues este no vamos a hacer con este lo voy a hacer con el otro entonces acá vamos a leer el primer post que hay y vamos a mostrar el título un botoncito de delete que es como un trash bottom ahí como un basurerito que le pasamos el ID para que lo elimine la persona que lo hizo y luego mira no se ponen aquí el tiempo igual puedo poner el tiempo pero no me interesa ahorita un paragraph con el con el texto del post acá voy a hacer voy a aplicar esto y en lugar de poner VHTML voy a poner most annotation doble llavecita voy a poner post punto post para que veamos lo que pasa guardo esto y si volvemos de nuevo aquí al al browser vemos que ya podemos ver lo que es el día 2 y el post 1 que es el que ya yo traía preparado ¿qué pasa? vamos a ver dos cosas importantes lo que son most annotation y lo que es el tag de VHTML ¿verdad? VHTML en este caso el most annotation lo que hace es pues nos permite imprimir el contenido o mostrar en pantalla en el browser el contenido de esta variable que se llama post pero si lo vemos por ejemplo acá en la base de datos vemos que como es rich text él incluye tags de HTML block quote un strong h2 para los títulos entonces ¿qué nos dice esto? que cuando utilizamos o necesitamos imprimir cosas que tengan rich text dentro de dentro del y que se impriman como HTML dentro del HTML tenemos que utilizar un VHTML en el caso de que no no tenga rich text y no lo necesitamos utilizamos el mouse touch notation simple entonces eliminamos esto de acá y volvemos acá al ejemplo y vemos que ahora sí dice bueno esto va a hacer que sea un poquito más bonito pero vemos que dice day 2 post by Alejandro Sánchez estoy aprendiendo mucho el día número 2 de Vue.js entonces aquí espero que ustedes también estoy aprendiendo mucho yo estoy muy contento con este con este proceso con esas cosas que estamos haciendo por acá y tenemos el post número 1 en este caso digamos que ya no me interesa tener sobre acá tenemos el basurerito vamos a ver a ver qué está pasando ah bueno me toca refrescar nada más ok vemos que ya se eliminó el post y también vieron esto que yo leo el botón y no se refresco en pantalla como queremos eso lo vamos a manejar la siguiente semana utilizando Vuex y el store entonces pues esto sería básicamente lo que les traigo para el día de hoy espero que que les guste y que pues si tienen alguna pregunta consulta lo dejen acá en los comentarios les recuerdo que mi mi github es github slash asánchez19 si tiene alguna pregunta duda consulta pues estoy a su disposición y pues muchas gracias por su tiempo y por por la atención que me brinda eso sería muchas gracias y pues sigan el contenido acá de Falcon Coach que pues Gerardo siempre tira contenido súper bueno todas las semanas y eso sería muchas gracias chao pura vida